a mujer honrada su propia estima nevasta familia del dicha como están yo soy bianca de sosa y me encuentro con este femenaje como estás hermosa hay muy contenta porque ya les voy a contar el chisme lo prometido es deuda y pues sí enseña tu manita se nos casi obviamente estamos todos invitados a la boda y cuéntanos qué pasó cuando fue cómo estuvo cuánto llevan de novios qué bonito híjole bueno antes que nada él fue mi amigo por seis años y pues la verdad siempre pensé que se iba a formar algo sí o sea desde el inicio hasta el día de hoy les puedo decir que es el indicado y pues bueno les cuento rapidísimo fue el año pasado en octubre de vacaciones con él y fue muy bonito porque eran mis vacaciones y yo la verdad no me esperaba pues que lo hiciera en ese momento yo la verdad pensé que se va a dar un poquito más así te agarró super me agarró de bajada no me lo esperaba aparte él es muy nervioso cuando hace cosas y en serio se metió en su papel de serio si todo si nada no está pasando nada normal actorazo y bueno para no hacerles el cuento largo este yo quería rentar una tabla de paro un día y me dijo yo vi una ya que están intentando que les lleva pues vamos entonces total este íbamos caminando en la playa y mi hijo y por qué no nos sentamos en este en estos columpios en la playita en un restaurante estaba súper bonito que dije va nos empezaron a tomar fotos este cabe destacar que esto ya lo tenía previo mi novio o sea tenía el mesero que nos iba a tomar la foto todo todo o sea coordinó a todo el equipo coordinó a todo el equipo exacto y en ese momento mi familia estaba llegando o sea te llevó a la familia coordinó al equipo sí 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 a mis suegros a mis suegros a mis suegros a este mis sobrinos mis hermanas mis doñados etcétera o sea pensó en todo sí 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 fue muy bonito entonces en ese momento que nos estaban tomando la foto este nos hizo hacer como un saludo el mesero y ya lo hicimos y me dice oye chécala si te gustó no entonces yo le hago así al teléfono y veo gente atrás de mí o sea nunca te hiciste o sea se pusieron atrás de una teléfono no sé cómo lo hicieron pero de verdad no me di cuenta estaban atrasito de nosotros mi familia y su familia y nunca me di cuenta de nada entonces cuando veo la foto digo qué onda me quiten los lentes obviamente está raro porque hay mucha gente atrás de nosotros y ya le hago zoom y yo dije es que yo conozco a esta familia es mía es mía entonces ya me quito los lentes volteo veo a mi familia atrás y en ese momento se lloró y me dijo te quieres casar conmigo y yo no, no podía o sea empecé a llorar empecé a llorar fueron muchas emociones encontradas no sé cómo explicarlo fue muy bonito fue el mejor momento de mi vida de verdad que te gustó, que bonito, mucha suerte en esta nueva etapa y amigas para que vean que el amor existe exactamente, exactamente y la silla existe y todo llega a su tiempo, la verdad y queremos muchas felicidades muchas felicidades gracias chicos y ahí si nos invitan a la boda pues ya les haremos contenido ahí felicidades hermosa gracias adiós familia bye bye Gracias por ver el video.